La Sector reportó el arribo de 7.7 millones de cruceristas en 2022, creo que es un dato relevante para el mes de enero a diciembre del 2002 arribaron a los distintos puertos del país un total de 7.075.000 excursionistas que utilizaron la vía de los cruceros y esto lo anunció recientemente el secretario Miguel Torruco, pues él dijo que esto fue derivado de una dinámica que ha establecido la Secretaría de Turismo, que esto implicó un ingreso en divisas de casi 582 millones de dólares, donde más o menos el gasto promedio fue de 76.7 dólares por visitante. ¿Cómo lo ves? Sí, es un gasto promedio menor al del turista tradicional que se hospeda en un hotel, por supuesto, pero México es la principal potencia del mundo. En el tema de cruceros y tenemos 15 años siendo la principal potencia del mundo en el tema de cruceros.